Música Nada es tan importante Todo depende de ella Si no la tienes, ¿estás muerto? Lo más importante es la vida Alégrate, ha llegado un nuevo día Comienza a andar con talante Da la bienvenida al nuevo caminante Y ponte al ritmo de la vida Comienza este día con alegría Aporta la vida a tu belleza Dale a todo más sentido Aprecia y defiende tu vida Tu vida Dale a todo más sentido Aprecia y defiende tu vida Tu nido Nada es tan importante Todo depende de ella Si no la tienes, ¿estás muerto? Lo más importante es la vida Hoy quizá haga mal tiempo Puede haber nieve o tormenta Pero el sol que está escondido Da calor con su presencia De la vida arrímate a su belleza Lo que tienes es un tesoro Que quizá sin merecerlo Vale mucho más que el oro Nada es tan importante Todo depende de ella Si no la tienes, estás muerto Lo más importante es la vida Lo más importante es la vida Lo más importante es la vida